Estamos en Clínica Ramírez visitando a la psicóloga Cristel, si la conocemos, ya ha ido al canal también, ya nos ha visitado, está atendiendo en Clínica Ramírez. Buen día. Buen día, una alegría poder estar compartiendo con ustedes este momento, realmente gozosa de poder compartir el conocimiento y bueno, dispuesta a responder las preguntas que me hagan. Bien, eso está bueno. Antes que nada, ¿qué días la encontramos en la clínica? Ana Ramírez, estoy viniendo los días martes y los días viernes, ambos todo el día. Bien, bien. ¿Y las atenciones son para adultos, adultos mayores, niños? Bueno, tenemos algunos niños, estamos atendiendo niños, adolescentes y adultos. Abarcamos las tres edades. Eso es muy importante. La venimos a visitar por la cuestión de que hoy en día estamos viendo cómo vive el ser humano. vive una vida muy agitada, muy alocada, no tiene tiempo, está perdiendo el tiempo también en muchas cuestiones o muchas situaciones que después cuando se da cuenta quizás es tarde, no se puede resolver. Muchas cosas que le pasan a los niños también. Hoy los juegos han cambiado. El querer tener todo. Todo esto encierra estrés, ansiedad, un montón de cuestiones. ¿Qué nos puede contar al respecto? La dejamos en libertad. Es súper abarcativo lo que planteás. Realmente me da ganas de hablar muchísimo sobre todos los temas que estás planteando. Pero vamos a empezar por los chicos, si te parece, por los niños. Hoy por hoy la mayoría de las problemáticas que se abordan con respecto a los menores son por el uso de las tecnologías. ¿Por qué? Porque vos planteaste que los niños juegan de manera diferente. Ya no se juega al aire libre. Ahora los niños están muy expuestos a todo lo que son las tecnologías y usan los celulares, las tablets, las playstation, las computadoras y todo esto. Entonces eso lamentablemente apaga la creatividad del menor y a la hora de que tienen que generar juegos por sus propios medios, están bloqueados. Están bloqueados porque lo único que quieren es la tecnología que les trae todo generado y les altera, por así decir, la parte de la creatividad, de generar cosas nuevas. Porque están mimetizados únicamente con lo tecnológico. Entonces los chicos lamentablemente la mayoría de las veces les genera ansiedad, les genera agresividad. Entonces a la hora que quieren jugar por sus propios medios no lo consiguen hacer. ¿Y qué pasa? Esto se vuelca también en el rendimiento académico, en la escuela, porque a la hora que tienen que prestar atención no pueden. Están alterados, por así decirlo, y están inquietos, incómodos, se ponen a hacer otras cosas, se distraen. Y esas son la mayoría de las veces las consultas que más se abordan a los niños. ¿Qué pasa? Vamos a entrelazar esto que estamos planteando con por qué los chicos van tanto a las tecnologías. Porque los papás estamos muy ocupados. Exacto, eso es lo que te quería decir. Y ahí, ¿quién tiene la culpa? Porque el bebé no nació jugando con el celular. Le dábamos un sonajero, le dábamos algo que haga ruido, con colores, que llame su atención. Hoy le damos el celular, el grande, el adulto tiene la culpa. A ver, tratemos de no plantear desde culpas. Desde culpas, porque lamentablemente no son términos que nos hagan bien. A ver, es lo que encontramos en el camino para desligarnos por así, de tirarnos al piso a jugar con ellos y demás. Y no es culpa. O sea, a veces vivimos en un mundo tan ocupado, tan lleno de actividades, de preocupaciones. La familia, el trabajo, las actividades extracurriculares. Nos cargamos, nos cargamos, nos cargamos, nos cargamos de cosas que cuando los chicos nos están diciendo, pa, ma, ma, pa, no nos prestamos atención. Toma, mira esto que yo estoy ocupado. Toma, hace esto que yo estoy ocupado. Pero no significa que seamos culpables. O sea, lo hacemos para pasar el momento que no podemos encargarnos de darles la atención que los chicos necesitan. ¿Por qué? Porque justamente vivimos en este mundo lleno de ocupaciones, de preocupaciones, de actividades que hacen que no podamos generar tiempos o espacios para nuestros hijos, hasta inclusive para nosotros mismos. Cuando vos me planteabas el tema de la ansiedad, sí, vivimos ansiosos, preocupados, qué va a pasar mañana, qué vamos a hacer mañana, cómo vamos a resolver todas las actividades que tenemos para realizar. Entonces, nos vamos cargando de preocupación, de preocupación, de preocupación. Y cuando llega la hora que tenemos que realmente ocuparnos de esto que estábamos tan preocupados, ya nos estamos preocupando por lo próximo que va a venir. Entonces, automáticamente vamos preocupándonos de las actividades que están por venir y no nos ocupamos de la aquí y el ahora, de darnos tiempo para nosotros mismos, de conectarnos con nuestros deseos, con nuestras necesidades, con las cosas que nos hacen bien. Y eso lamentablemente nos va agotando, nos va agotando, nos va cansando. Vamos empezando a decir, ¿qué pasa? Que de repente perdí la memoria. O sea, pequeñas cosas que me olvidé. Y yo, a mí nunca se me pasaban antes las cosas, ¿cómo puede ser que me haya olvidado? O estamos súper irritables, que nos dicen algo y automáticamente saltamos, por así decirlo, de manera muy negativa y antes no lo hacíamos. O, por ejemplo, estamos cansados porque durante el día estuvimos terriblemente ocupados, súper sobrecargados de cosas, de actividades. Cumplimos con todo porque estamos mecanizados, porque somos mecánicamente funcionales. Pero a la hora de descansar, por ejemplo, llega la noche y tenemos que dormir y estamos con los ojos así. No podemos dormir, tenemos insomnio. Entonces, ¿qué pasa? A ver, son un cúmulo de cosas que nos van demostrando que estamos llegando a algo, algo que no es normal. Por ejemplo, el tema de que las emociones se empiecen a aplanar, los afectos, estar aplanados en lo que antes éramos súper cariñosos, de repente no estamos demostrando. Estamos llegando a lo que es un agotamiento emocional, que hoy por hoy es prácticamente común en la mayoría de las personas. Vivimos agotados. Que el agotamiento emocional justamente es el imponerse ser fuerte. Tengo que ser fuerte, tengo que poder con todo, tengo que lograrlo. ¿Cómo no me va a salir? ¿Cómo no puedo? Sí, 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 sí. Es un desbalance de dar. Damos más de lo que realmente tenemos que dar. Así que, perdón. Sí, 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 está bien. Pero eso hace que todo ese agotamiento emocional y todo eso hace que en un momento se hinchen los pies, te duela la cabeza, estés contracturado, te duelen las piernas. Y vos digas, hoy, ¿qué me pasa si me alimento bien? ¿Cómo bien? ¿Hago todo esto bien? No, esto pasa a facturar el cuerpo también. Naturalmente, es el primer indicador. El primer indicador son los síntomas físicos. Son los primeros que hacen demostrar que estamos agotados emocionalmente. Sí, es terrible esto y es una pena, ¿no? Porque nos perdemos de tantas cosas lindas, tantas cosas bellas que nos da la vida, que Dios nos ha dado incluso. Ya el solo hecho de tener una familia, como vos decís. Hacés todo en el día y estás ya cero tolerancia para algunas cosas. Entonces te recibe el perro con mucha alegría, que es el primero que está en casa porque el que le gustan las mascotas. Y pobrecito lo echás, porque no querés saber nada. Vienen los niños, te quieren mostrar lo que hicieron en la escuela, quizás, lo que le pasó en fútbol, todas esas cosas. Esperá un poquito. Y así, qué pena, ¿no? ¿Qué se puede hacer con todo esto? ¿Hay una salida? Bueno, naturalmente, lo primero que tenemos que hacer es tratar de organizar nuestros tiempos y estar conectados con el aquí y el ahora, el presente, la actualidad. Para un paciente que viene y te dice, no puedo, ¿qué le decís? Es obligarle a la voluntad de hacerlo. Tenemos que generarnos los tiempos en donde podamos conectarnos con nosotros mismos, conectarnos con la relajación, conectarnos con nuestros sentidos. Tenemos que obligarnos a nosotros mismos a realizarlo. Es indispensable que nos ocupemos de darnos la oportunidad de estar bien, de darnos la oportunidad de estar en conexión con nuestros sentidos, con nuestras emociones. Lograr así disfrutar cada momento, que sea placentero lo que logremos. Exacto. Nosotros, hay gente que te dice, tenés que ir al psicólogo. Yo no necesito un psicólogo, te dice. La persona que te dice que no necesita un psicólogo, ¿es la que primero lo necesita? No, no necesariamente, porque hay muchas personas que son súper autosuficientes y realmente esas personas no tienen necesidad, por así decir, de un psicólogo. Va, depende, va en las personalidades, en las necesidades de cada uno. Algunos consultan por un mínimo indicador, otros consultan por situaciones muy graves. O sea, yo no creo que haya personas que necesiten o que no necesiten. Eso se despierta en cada uno y realmente cuando sienten el momento que es necesario, buscan ayuda. Muchos papás a veces no pueden ayudar a sus hijos adolescentes también. Están en ese momento en que adolecen justamente de una cuestión certera. ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir? ¿Cómo continuar? ¿Toman decisiones equivocadas? Papá y mamá no pueden hacer entender. ¿Está buena la consulta al psicólogo para que dé algunas herramientas y ayude? Sí, en la adolescencia es muy favorable el tema de la consulta al psicólogo porque los padres se encuentran sin herramientas a la hora de tener que sobrellevar a una persona que está viviendo un conflicto constante. Un conflicto constante interno y lamentablemente se hace externo también. Entonces, los padres se bloquean en ese momento y por ahí no saben cómo abordar las situaciones. Entonces, por ahí es muy bueno considerar una consulta al psicólogo. Claro que sí. Los chicos, nos vamos a los más chiquitos, los casos de bullying también. Mamá escucha las quejas de nene en casa, trata de hacer, concurre a la institución. A veces la cuestión sigue, ¿qué se puede hacer desde el lado del que lo está sufriendo? ¿Perdón? El bullying. Ajá. O sea, un niño viene, se lo plantea a su mamá, su mamá no sabe qué hacer, va a la institución, lo plantea, la situación continúa. ¿Se puede hacer algo desde el lado de siendo víctima? Sí, bueno, trabajar justamente el tema de la seguridad en sí mismo, en la seguridad del menor. Perdón, no había entendido la pregunta. Trabajar sobre la seguridad del menor, la autoestima, hacer, fortalecer la autoestima, hacerla crecer, que él se sienta en posibilidad de poder defenderse, de poder poner frenos a sus compañeros, poder pararlos, por así decir. Eso es lo que se puede trabajar con los menores que sufren bullying. Qué bueno escucharla, ¿no? Y saber que siempre hay herramientas, hay una salida para todo. Y a veces nos bloqueamos, como decís vos, y nos encerramos y no sabemos para dónde ir. Cristela está acá en clínica, así que está bueno. ¿Qué hacemos con la gente grande que pierde un ser querido y que no lo asume, no lo acepta, se niega, se cierra a desprenderse? Bien, la realidad ante un ser querido, la pérdida de un ser querido es que tenemos que enfrentar un proceso de duelo. Los procesos de duelo, duelo es igual a tiempo, lleva tiempo. Lleva su tiempo, llevan sus etapas, cada persona hace su duelo de manera diferente. Las etapas siempre son las mismas, pero se dan en diferente orden, en la tristeza, la bronca, hasta que se logra la resignación. O sea, hay ciertas partes que hay que pasar, que por ahí las personas no quieren pasar esas etapas porque no están preparados. O es tanto el dolor que sienten que no se ven posibilitados de decir, ahora enfrento esto y sigo adelante. Entonces, el duelo es un tiempo. Más allá del tiempo, una consulta con el psicólogo, ¿también ayuda? Sí, por ahí para trabajar ciertos aspectos de aprender a, como está de moda decir, soltar las situaciones, los recuerdos. O sea, aprender a soltar, sí. Qué bueno, cuántos aspectos tiene esta rama de que se pueden encontrar soluciones. Otra pregunta, falta de tiempo, ansiedad, intolerancia, bullying, tristeza, dolor, falta de decisiones. Entonces, ¿qué me podés decir de la fuerza espiritual, de la fe, de antes que nada poner a Dios en tu vida para poder después abrir tu mente, tu corazón y llevar todo esto adelante con fuerza? Bien, bueno, si hablamos de espiritualidad convengamos que es una de las patas de la mesa. Es imprescindible considerar a Dios en la vida. Yo muchos tratamientos uso a Dios porque es parte del que guía todas las cosas, ¿no es cierto? Es el que realmente nos da la posibilidad de confiar, de creer, de sentirnos que alguien nos escucha, que alguien nos hace parte de él. Entonces, Dios es importantísimo en todo tratamiento psicológico. No lo uso, por así decir, con todos los pacientes porque hay muchos pacientes que naturalmente no creen, pero en la medida que se puede preguntar y hacerlo participe a Dios en la terapia, es fundamental. Es una pata de la mesa, como te digo. Claro que sí, gran cosa es dicho, es una pata de la mesa. Sin esa pata, nuestra fortalece nuestro espíritu, la verdad que flaquea bastante, ¿no? Y a veces no lo queremos aceptar, no lo queremos creer, pero es así. Y es un manotazo de ahogado cuando estamos muy ahogados allá, ¿no? Ahí realmente nos damos cuenta que sí está, que sí existe y lo buscamos. No hace falta llegar a ese límite. Es cuando llega el momento de preguntar, ¿y qué lugar ocupa Dios en tu vida? Y ahí es donde, uy, existía algo que no lo tenía en cuenta. Y que merecía el primer lugar. Totalmente. Ha sido una linda charla, no sé, me gustó, me encantó, pero no te vamos a sacar toda la información. Está bueno que la gente venga, que te conozca, el que no lo hizo todavía, que ir al psicólogo no es malo. Al contrario, se van a ir contentos, fortalecidos con muchas herramientas para poder afrontar las cosas diarias. Qué tanto daño nos están haciendo. Realmente nos están haciendo daño como sociedad, como familia, al hogar, al trabajo, a todo, ¿no? Totalmente, totalmente. Estamos viviendo, lamentablemente, en una vorágine terrible, en donde por ahí no nos ocupamos de darnos lugar a nosotros mismos, de ser felices, sino de solamente funcionar. Una gran cosa has dicho. Una vez más, muchísimas gracias por recibirnos y por contarle todo esto a nuestra audiencia. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Estoy agradecida completamente de poder compartir con ustedes. Gracias.